La falta que hay de acuerdo y la falta de conocimiento sobre cómo atajar una pandemia terrible y devastadora te da un poco la temperatura del nivel neuronal de nuestra clase política, que lejos de unirnos, lo que ha pasado con el coronavirus, es que todavía nos ha separado más. Es decir, el debate ha sido más cruento, el debate ha sido más de espaldas a la ciudadanía, de espaldas a la gente que realmente estaba esperando unos mínimos acuerdos entre los políticos para que nos protegieran, que es su deber y para eso los pagamos, a los que están en el gobierno y a los que están en la oposición. Bueno, pues ni por esas se llega a un acuerdo, fruto de lo cual y de esa absoluta indiferencia ante el ciudadano medio está nuestra situación gravísima en Europa, metidos ya en la segunda ola del coronavirus y están hablando ya los expertos de seguramente la llegada de una tercera ola. A mí esto me parece de una gravedad extraordinaria. Se ha creado un Consejo Interterritorial de la Salud, pues que no está funcionando, porque efectivamente hay unas comunidades autónomas que eran seis o siete, que pedían al presidente por una parte medidas de estado de alarma y de continuación en el tiempo, con una duración que realmente medio año, ¿quién lo calcula? ¿Por qué medio año? O sea, ¿quién dice medio año que en medio año y si el coronavirus todavía sigue, qué medidas se van a tomar? Todo menos tener un equipo de expertos, pero ojo, ni en las regiones, ni en el gobierno central. Todo menos tener un equipo de expertos, ni en las regiones, ni en las regiones, ni en las regiones, ni en las regiones.